En estos días que pasamos juntos, le afirmé que somos más los que trabajamos cada día para que Baja California sea el mejor lugar para que nuestras familias sueñen, crezcan y sean felices. Hoy somos más los que sabemos que la esperanza se construye votando. Este 6 de junio, juntos, sigamos haciendo historia. Marina del Pilar, Gobernadora, Morena, Coalición. Juntos haremos historia en Baja California. Gracias.